Gracias a Dios todo bien, está en orden, bueno, excepto que para la primera instancia de lengua llegaron cuatro chicos tarde, los cuales no pudieron ingresar, se los retuvo acá en la biblioteca y bueno, ahora ya pudieron ingresar a hacer la parte de la segunda instancia de matemática. Así que en ese sentido podemos decir que bien, ¿no? Bueno, cuéntenos un poquito para que podamos entender sobre el operativo Aprender 2019, ¿qué significa y quiénes son los que lo están tomando? Bien, este operativo es un censo, se evalúa el doceavo año, toda la trayectoria escolar del alumno, se toma los quinto año y en forma obligatoria el alumno debe responder una modalidad de examen consistente en multiple choice desde el mes de mayo, junio, bueno, ya se los estuvo preparando a los alumnos porque ya el ministerio nos había anunciado que se realizaba este año, entonces por ahí pudimos coordinar con los profes de matemáticas, también gracias a Dios que nos ayudaron los profesores que se están por recibir del profesorado de matemática de acá de Tartagal, del nivel terciario que donaron sus horas y también el profesor de Omacube que trabaja con los chicos para la preparación de esta olimpiada también nos dio una mano, o sea que en ese sentido, tanto la organización interna como externa ha sido muy buena y esperamos que los resultados también sean buenos para la escuela, ¿no? Hay una cartilla importante donde los alumnos responden, es como un censo, entonces ellos responden si les gusta la escuela, si están contentos aquí, si no hay conflicto, cómo es el código de convivencia, si se llevan bien con los profesores, si les gusta la oferta educativa, qué tema les gustaría aprender, bueno, o sea, en ese sentido es bueno para la escuela porque así se puede replantear qué es lo que está enseñando bien o qué debería mejorar o qué debería cambiar. ¿Este operativo sería el día de hoy? ¿Tienes más días? ¿Lo hacen los dos turnos? En cada turno de la escuela, en el horario de la jornada escolar, hay un cronograma ya pautado que deben respetar los aplicadores, que son los profesores que han sido nombrados por el ministerio, designados para que actúen en ese rol. intercambiamos con la escuela Juan 23 en este caso porque para que sea confiable el operativo no tiene que ser el profesor del mismo curso. Entonces los profesores de ese curso en este módulo, en esta jornada, están abocados a realizar otras tareas colaborativas con la escuela. Y los profesores estos que vienen, los aplicadores, ellos están todo el tiempo resguardando que la evaluación se cumpla, esté bien asegurada, ¿no? Y así que están cuidando eso. Una vez que los alumnos le devuelven el cego en el tiempo pautado, los guardan bien en una cajita, después va sellada, sellada y como las urnas, ¿no? Se sella bien con un rótulo, de tal manera que se resguarde la información y cuando llegue al lugar que corresponde se puede hacer la lectura y así después nos devuelven a nosotros una tabulación de datos donde nos dicen, bueno, qué es lo que pudo responder la escuela. ¿Este operativo será en horarios de la mañana o a qué hora comenzó, a qué hora finaliza? Bien, en la mañana comenzó a las 7.30, finaliza a las 12, en la tarde comenzaría a las 13.30 hasta las 18, y en el turno vespertino a las 19.30 a 0 horas. Ya los chicos ya sabían, se les informó a los padres, continuamente por los medios de comunicación, les pedíamos también esta ayuda a los padres que les dijeran a los chicos que, bueno, se presenten a horarios, como la jornada escolar, y pudieran resolver. Ellos están preparando, ¿no? Nosotros les hemos brindado todos los medios posibles para que ellos se preparen. También tenemos máquinas donde se ha descargado un simulador, en ese simulador estuvieron practicando para ensayar el tiempo de respuesta de los ejercicios de lengua y de los ejercicios de matemática. ¿Esas son las dos únicas materias que se estarían tomando? Así es, esas dos áreas son las que se evalúan. Las escuelas que han sido convocadas pendientes de sorteo para la muestral, se llama, en este caso los van a evaluar en ciencias naturales y formación ética, que sería el caso de la escuela, son 11 escuelas de la provincia de Salta, y le tocó, por sorteo, a la escuela Tobar de Moscone, que ellos estarían rindiendo el día de mañana, el 4 de septiembre.